Con mis personajes ustedes se han reído, se han enamorado y han viajado por todo el mundo. Pues ahora quiero que vivamos emociones más grandes y viajemos más lejos con personajes de la literatura. Este año lean conmigo para que juntos hagamos de Colombia el país mejor educado. Todos por un nuevo país. Gracias por ver el video.